amigos qué tal cómo están espero que estén bien estoy aquí de regreso con un vídeo más hace ya varios meses que no estoy acá con ustedes no he estado grabando vídeos ni nada tuve algunos problemas de salud algunos problemas personales bueno cosas el caso es que ya quiero retomar otra vez el canal vídeos pero pues lo que quiero hacer es ya hablar más en general de los juegos ya no centrarme tanto en destiny que si voy a seguir sacando cosas de destiny pero no quiero centrarme tanto en él como en este vídeo van a estar viendo un gameplay de destiny van a estar viendo el evento que hay ahorita que es el de las almas perdidas pero no vengo a hablar tanto de ese evento en general o de lo que está pasando ahorita en destiny sino más bien lo que me gustaría compartirles es este mi experiencia en destiny llevo varios años jugando y pues ya llegó un punto donde estoy en la etapa de que quiero compartir mis experiencias con ustedes como me ha ido como como he jugado qué es lo que pienso de él en general así que pues les traigo este vídeo por donde podemos empezar de este ni es un juego que para mí ha significado mucho llegó en un momento donde yo ya estaba en una coyuntura en la parte de los videojuegos cuando salió destiny yo jugué la versión alfa en destiny 1 y pues en destinos también la versión beta que es en el que estamos aquí entonces 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 teniendo en cuenta eso llevo muchas horas jugadas aquí les voy a estar poniendo unas capturas en destiny 1 son como cinco mil horas cinco mil horas se dice poco en destiny 2 llevo dos mil seis mil y algo horas al momento de que saqué la captura porque se va a actualizar esto cuando estoy grabando este de este gameplay porque pues estoy jugando entonces dando un total de se las voy a poner también aquí siete mil trescientos cuanta y tres horas hasta que saqué las capturas que ya vieron y realmente en días ahí pueden ver la conversión son 305 días o sea casi un año completo o sea si me pasara un año completo sin dormir y sin nada casi es lo que le he dedicado a destiny todo este tiempo es bastante tiempo que supongo que es el juego donde más horas le he dedicado yo en mi vida y como les digo este es un juego que trae una me me dio una coyuntura a mí porque llego en el momento donde yo estaba pensando en dejar a los videojuegos yo había tenido consolas de videojuegos desde los 12 años y cuando salió las generaciones pasadas el play 4 y el xbox one estaba en la disyuntiva de seguir jugando videojuegos o no porque ya era un jugador de que jugaba por los juegos single player puras historias y pues no jugaba online en parte porque pues el internet que existía en esas épocas era un internet muy primitivo por así decirlo no no había forma de usar el internet de buena forma aparte de que como se podía decir este no tenía consolas para jugar tenía el xbox 360 en su momento y creo que si se podía jugar en línea pero como les digo mi internet era de cobre voy a ver si puedo poner una imagen o algo del tipo de internet que tenía pero pues era de cobre aquí en latinoamérica se le decía así la fibra óptica tengo relativamente poco tiempo con ella serán dos tres años quizás un poco más pero pues el internet contado en cobre te podrías tener creo máximo 20 megabytes así que no estoy seguro cómo funcionaba eso pero como les digo no ya estaba en la disyuntiva de dejar los videojuegos hasta esa época antes de que saliera destiny 2 nunca había jugado juegos en línea jamás nunca había jugado juegos en línea y vi el e3 no me acuerdo de qué año si lo recuerdo lo voy a estar poniendo aquí pero vi el e3 de ese año y me sorprendió el juego tuve la oportunidad de jugar la versión pre alfa que ahí la tengo guardado que de hecho la quería descargar para poder mostrárselas pero ya no se puede descargar entonces por eso estoy grabando un gameplay aquí de play 5 pero quería mostrarles eso para que vieran cómo era el juego a los inicios y cómo es el día de hoy entonces como les digo mi disyuntiva era esa y pues en destiny 1 sobre todo logré tener un clan logré jugar todas las raids o casos prácticamente el contenido de destiny 1 si lo jugué con expansiones y todo en destiny 2 he tenido ese problema que ya no he jugado raid no he jugado ninguna raid ninguna de las raids que ha salido hasta ahora las he jugado he jugado cachitos algunas fases de algunas por ejemplo de crota he jugado la primera fase de el último deseo he jugado dos fases las primeras raids de leviatán y todas esas no las jugué ninguna fase he jugado cachitos así pero realmente pero realmente no he dedicado más tiempo a eso porque destiny 2 tiene la ventaja de que tiene mucho contenido pero pues lo que bueno ya hablando esa es mi experiencia general así que voy a hablar de lo malo creo que ya hasta estas alturas todo lo malo que tiene destiny 2 hoy en día es la monetización que le han hecho al juego justamente en este evento está una de la peor monetización ya sea que es en este evento en el de los guardianes y en el de navidad ponen este tipo de monetización que es horrible que no me gusta y que te limita bastante son huesos cosméticas pero aún así siguen siendo pues algo que no es para nada bonito el tipo de monetización que están haciendo que por ejemplo se los voy a mostrar rápidamente es acá en aventuras no aquí no es ¿dónde era? ah carajo no lo puedo mostrar bueno la monetización de las tarjetas ahorita en el evento lo que está pasando es que si quieres este ah si ya ya sé dónde es aquí en las aventuras y aquí en la fiesta de las almas perdidas esta monetización que están poniendo aquí es horrible porque te cobran diez son mil monedas de plata que son diez diez dólares creo fíjense aquí está tenemos que nos pide pero nos dice el valor fíjense aquí le podemos comprar aquí está la plata y nos dan estos efectos y acá podemos ganar algunas cositas extras también pero eso eso es la peor monetización que tiene Destiny para mí y de por sí todas las demás monetizaciones no me parecen tan buenas por ejemplo esta parte de de las tarjetas está la parte del pase de temporada que también se me hace horrible teniendo en cuenta que el pase de temporada no te regala la plata que es la moneda con la que puedes comprar este las cosas en Destiny los cosméticos tienes la otra moneda que es el polvo brillante que la puedes ganar jugando pero pues prácticamente no vas a poder comprar muchas cosas de temporada con esa moneda porque te dan muy pocas opciones para usarla entonces pues es un poco injusto en esa parte la monetización es demasiado abusiva en Destiny 2 es lo peor que le pudieron haber hecho pero pues están teniendo muchas ganancias y ahorita como están tan concentrados en el nuevo juego que van a sacar pues es algo más este invasiva la monetización que le están haciendo a Destiny se están concentrando más en sacar ese juego que en darle más atención aquí a Destiny hay muchas cosas que hay que cambiar el matchkin en crisol el este el emparejamiento en jugando así las recompensas la forma de obtenerlas hay muchas opciones que podrían cambiar pero pues realmente no no lo están haciendo los eventos que son bastante repetitivos en general le van dando ciertas cositas pero pues no este no hacen grandes cambios como digo ahorita el video es más mi experiencia general si les gustaría que abordara algunos aspectos más particulares como las expansiones hablar de las puras expansiones hablar de la monetización hablar de todos esos temas pues déjenmelo en la descripción no es un video tan largo y fue un video un poco ambiguo y pues hablando muy generalmente pero con esto quiero regresar poco a poco a hacer los videos así que espero que les haya gustado si les gustó dejen su manita arriba compartanlo suscríbanse y activen la campanita para recibir nuevas notificaciones voy a traer como les digo videos en general de más juegos de Destiny también shorts ahí tengo un short que está bastante interesante lo voy a subir después de este video supongo y pues sin nada más que añadir nos vemos en un siguiente video amigos hasta luego vamos a ver